qué tal amigos de carmotor cómo están bienvenidos al canal un auto más llamativo no podría haber escogido sin embargo así es como nos lo ha brindado la marca y este es el nuevo lexus lvx un auto tan llamativo como su precio sin embargo a lo largo de este vídeo vamos a evaluar a detalle qué es lo que ofrece en tanto en tecnología seguridad desempeño dinámico ahorro de combustible y si es que vale la pena gastar tanto dinero por este producto o en todo caso hay otras alternativas mejores que el lexus lvx todo eso lo vamos a descubrir en este vídeo pero antes como siempre recomendarte que te suscribas al canal dándole clic a ese botón y actives la campana de notificaciones para que así youtube te avise cada vez que estoy probando y evaluando nuevos vehículos ahora sí empezamos este resulta ser el primer intento de la marca japonesa en hacerse un espacio en el peleado segmento b de los suv de hecho el nombre resulta curioso lvx que en inglés responde a lexus breakthrough crossover y resulta un tanto paradójico pues lexus se creó con el objetivo de deleitar al público con sedanes de lujo como el ls 400 pero que más adelante tuvo que integrar algunos suv de grandes dimensiones a su portafolio debido a la necesidad del público luego vinieron algunas joyas como el lexus lfa sin embargo ahora la marca nipona tuvo que tomar una decisión que probablemente esté muy alejada de los estándares u objetivos a los que quería lograr en un inicio pero como bien saben las necesidades del público evolucionan y se transforman los suv están de moda y si no tienes un producto compacto pues estás prácticamente fuera del juego de ahí la razón de ser de este pequeño suv que apenas mide 4 metros con 19 centímetros de largo y un metro con 56 centímetros de alto de hecho es apenas más pequeño que un toyota yaris cross como para que se den una idea de lo compacto que es y comparte la plataforma con este mismo producto y eso sin mencionar su color no podría haber algo más llamativo que el amarillo y claro al menos para chile resulta curioso porque tiene la combinación con techo negro que nos hace recordar a los taxis pero más allá de esta pequeña coincidencia el lexus lbx luce muy bien pues las líneas y formas esculpidas le aportan sensualidad dinamismo y modernidad a su carrocería y por lo menos no se parece a ningún otro tiene su propio estilo una gran parrilla que se mimetiza con la fascia y unos faros bastante afilados pasos de ruedas robustos incluso los del eje posterior que terminan por denotar la corpulencia de su silueta de todos modos resulta poco convencional y un tanto raro pero como es de costumbre a algunos les puede agradar y otros lo pueden odiar así que antes de entrar en controversia por el diseño que es un tanto subjetivo vayamos a ver su habitáculo y lo que tiene para ofrecernos ya al interior de este nuevo lexus lbx pues la verdad que resulta un tanto familiar sigue un poco la coherencia del lenguaje de diseño que hemos visto en otros productos de la marca de lujo de toyota se ve bien pero vamos a ver cómo se siente en toda la parte superior del tablero tenemos polímeros blandos y muy gomosos se siente muy agradable me da ganas de morderlo porque parece como un chicle se siente muy bien de muy buena calidad buena manufactura aquí tenemos materiales ya no tan blandos son un poco más rígidos pero siguen siendo apenas un poco gomosos tenemos revestimiento de cuero por aquí pero no se siente un cuero tan fino y es más parece un poco de cocuero bueno tenemos las costuras por aquí en color rojo para darle un contraste un poco más juvenil por así decirlo a mí particularmente me hubiese agradado que haya ciertas tonalidades a juego con el color de la carrocería porque si están buscando darle un look más juvenil y apuntar a otro segmento de público eso es lo que yo hubiera hecho como por ejemplo sucede en el jeep avenger que podría ser una alternativa a este producto ahora por aquí tenemos materiales blandos al tacto pero ya tenemos menor menor mullido entonces ya no están blando por aquí también tenemos todo esto revestido en cuero con las costuras en color rojo el apoyo brazos y la tapicería de los asientos en un color bastante clásico muy conservador en color negro me hubiese gustado encontrar otras tonalidades otros contrastes para que sea mucho más atractivo que los rivales que encontramos en este segmento por lo demás la posición de manejo me agrada se siente muy bien te acoge muy bien el habitáculo y el volante es delicioso muy agradable no sé cómo describir esta especie de cuero no es ni gamusa pero es un cuero liso pero no sé es no es el cuero normal la verdad que se siente un poco sintético pero muy agradable no sé cómo va a envejecer este volante pero se siente bien en general me gusta el diseño tenemos varios comandos multifunción para las asistencias avanzadas a la conducción ya que estamos ante la versión tope de gama y a la izquierda tenemos los comandos de voz bluetooth para las llamadas y los controles para poder manipular lo que se proyecta en el cuadro de instrumentos que por cierto todo es digital con muy buena nitidez gran calidad de gráficos y vamos a poder ver por ejemplo aquí la distribución del flujo de energía el rendimiento de combustible la música y va variando no va del lado izquierdo derecho en todo caso también modo crucero adaptable te muestra las asistencias en la parte inferior te muestra el modo de manejo y te muestra también si es que estás en el modo eléctrico si está listo el vehículo para encender porque cuando se enciende usualmente se enciende en el modo eléctrico ok a la derecha tenemos el indicador del tanque de combustible etcétera la información es muy variada y muy completa para poder ser proyectada hacia el conductor lo que sí me hubiese gustado es que este sistema sea complementado por un head up display lo digo por el precio ok y para digamos tratar de no desviar la mirada de la carretera pero bueno olvidaba mencionar que este volante se puede regular en altura y también en profundidad a la izquierda del conductor vamos a encontrar una serie de botones uno para ver el odómetro también para incrementar la iluminación del cuadro de instrumentos abrir la tapa del combustible la regulación de la altura de los faros y también las memorias de posición del asiento del conductor tenemos hasta tres memorias para tres posiciones distintas tres conductores posiblemente y en el apoyabrazos vamos a encontrar los controles para los espejos que son totalmente eléctricos abatibles cierre centralizado los controles para los cuatro vidrios que se abren y se cierran con un solo toque eso sí debo mencionar que es solamente un vídeo no es doble vidrio y tenemos lugares para poder almacenar objetos una botella detalle interesante es cómo se abre este vehículo tenemos una manija que cae justamente en el pulgar y tú presiones el botón y solamente empujas la puerta ok no tenemos que jalar nada al igual al momento de ingresar ponemos la mano y presionamos el botón la manija no se abre simplemente es presionando el botón y se abre la puerta lo cual me parece fenomenal y me recuerda mucho al lexus rx que manejamos y me agrada que hayan trasladado ese tipo de tecnología y sofisticación al pequeño suv de lexus ahora en la consola central o digamos en la parte central del tablero tenemos este sistema multimedia de 9.8 pulgadas que tiene muy buena funcionalidad responde rápidamente al tacto tenemos varias configuraciones sobre todo para las asistencias avanzadas a la conducción que las podemos personalizar luego tenemos el acceso a la distribución de energía el flujo de energía tenemos la información del trayecto datos de viaje presión de los neumáticos etcétera no así que está bastante completo tenemos acceso a la climatización por supuesto es compatible con android auto y apple carplay puede ser de manera inalámbrica también más abajo tenemos botones físicos uno para la perilla del volumen que resulta muy útil y también para poder gestionar la climatización la temperatura de manera individual para piloto y copiloto porque es un climatizador visón así que se agradece de que no todo sea táctil sino que también mantienen algunos botones físicos que resultan de mucha utilidad luego en la parte inferior tenemos las luces de emergencia y dos puertos usb de tipo c luego una bandeja en donde tú puedes colocar tu teléfono o en todo caso aquí al lado del posavasos eso sí sólo tenemos un posavasos porque debido a la forma pues ya no cabe más el pomo de la palanca de cambios es bastante pequeño gracioso de muy buen tacto pero su gestionamiento es totalmente diferente tenemos que empujar hacia la izquierda y luego empujar hacia arriba para retro o jalar hacia abajo para drive pero tenemos que empujar la palanca hacia el lado izquierdo y luego el botón de parking también vamos a encontrar el botón del sistema de auto hall para ya no tener que presionar el pedal del freno durante el semáforo un detalle de conveniencia freno estacionamiento electrónico y aquí tenemos los modos de manejo el modo eco o simplemente el modo normal y también podemos utilizar el modo 100% eléctrico pero eso siempre y cuando la batería esté 100% cargada con la regeneración con el frenado regenerativo porque recuerden que este vehículo no se enchufa para poder cargarse se auto recarga ok y luego el botón que desactiva el control de estabilidad que básicamente no lo vamos a usar debajo de todo este espacio esta consola de tipo flotante vamos a encontrar más lugares para guardar nuestras pertenencias una toma de corriente de 12 voltios y debajo de este apoyabrazo central que podemos deslizarlo y también levantarlo tenemos acceso a un compartimento un tanto angosto pero bastante profundo para guardar más de nuestras pertenencias y aquí es donde vamos a encontrar el segundo posavasos que se puede deslizar sin embargo si tú colocas una botella aquí pues yo no sé cómo vas a apoyar el brazo o gestionar la palanca de cambios porque aquí va a estar la botella entonces va a ser como que tienes que hacer esto por eso es que la posición de este posavasos no es la más ergonómica pero todavía tenemos un lugar para guardar cosas luego y en cuanto a la guantera presionamos este botón se abre de esta manera es un tanto pequeño lo suficiente como para guardar la documentación y eso es todo no hay más lugar para otros objetos en la parte superior tenemos la iluminación que es simplemente tocándolo si se activa no tenemos un porta gafas lo cual considero que le hace falta tenemos el espejo fotocromático sin borde y por supuesto debajo de los parasoles vamos a encontrar espejos con iluminación tanto para el piloto como el copiloto pero eso sí debo decir que este parasol es muy muy duro así que tengan cuidado de golpearse la frente tenemos agarraderas y por lo demás se siente bastante bien pero tal vez yo tenía otras expectativas de encontrar algo más cercano en sofisticación al lexus lbx y también por el precio creo que podrían haber utilizado otro tipo de tramados y haber innovado un poco más en las formas ser un poco más atrevidos pero en general se siente bastante bien y mucho más sofisticado de lo que podríamos encontrar en algunos rivales ok vamos a revisar la segunda fila de asientos con respecto a la segunda fila de asientos la apertura de la puerta pues ya no da más no es a 90 grados sin embargo el espacio es bastante adecuado como para que podamos incluso llegar con una silla de bebé y colocarla por aquí porque contamos con dos anclajes isofix en los extremos de esta segunda fila bueno ahora sí vamos a ingresar y van a notar que el asiento del conductor está en mi posición de manejo yo mido exactamente un metro 68 y me quedan prácticamente dos puños para poder rozar el asiento sin embargo si estuviésemos ante un conductor de un metro 75 un metro 80 pues ya estaría pegando contra mis rodillas y tendría un espacio muy limitado además de que aquí no hay lugar para poder deslizar ni tampoco hendiduras ni lugares para guardar objetos es una especie de plástico que está ahí y que no permite que puedas retroceder de repente un poco más las piernas pero eso es lo que hay aquí voy a bajar un poco el vidrio para que ingrese un poco de luz el espacio para la cabeza es lo suficiente tengo un puño así que yo creo que aquí se podrían acomodar adultos de un metro 75 pero eso está condicionado a la digamos a la altura del conductor y tomando en cuenta eso van a poder distribuir el espacio aquí con sus familiares ahora la calidad de materiales aquí esto si no lo esperaba son plásticos rígidos pero todavía mantiene parte del revestimiento de cuero que encontramos en la parte de delante pero sólo en la zona media y también en el apoyabrazos lo cual es aceptable sin embargo yo esperaba encontrar una mejor materialidad tomando en consideración el precio de este producto tenemos agarraderas un gancho la iluminación se encuentra en la parte central muy buena iluminación hace falta un portarrevistas también hace falta un apoyabrazos lo cual no tiene si tenemos un lugar para colocar nuestra bebida de repente por aquí podemos colocar un monedas o un llavero no hay tomas de aire acondicionado ni siquiera puertos usb aquí para que los ocupantes atrás puedan cargar todo depende de la zona frontal bueno tenemos un portarrevistas detrás del copiloto así que eso es lo único que vamos a encontrar aquí no es muy práctico en realidad y tampoco es que es muy amplio es un tanto reducido el espacio y tenemos un túnel un poco elevado una persona en el centro pues ok tengo que no definitivamente tengo que sentarme con las piernas separadas y voy a estar incomodando los demás así que si de por sí ya el espacio era un poco reducido poner una persona en el centro sería absurdo porque de verdad no no se irían muy apretados pero tal vez entramos muy cortos de cinco o diez minutos pueden viajar tres pasajeros porque contamos con tres cinturones de seguridad de tres puntos tres apoyacabezas por lo menos eso está bastante bien pero el espacio es un poco reducido bueno vayamos a revisar el espacio en el maletero y con respecto al maletero de este pequeño lbx bueno presionamos este botón apertura hidráulica normal para la categoría y vamos a encontrar este cobertor un tanto raro nunca había visto un cobertor así pero está bastante firme está bien luego vamos a encontrar estos materiales que no podría considerar que son premium son creo yo convencionales en base a mi experiencia el único detallito premium es el elemento en cuero está este sujetador para poder levantarlo no veo ningún gancho como para poder colgar nuestras compras no hay ningún gancho le falta practicidad tenemos una toma de corriente de 12 voltios iluminación y los anclajes como para poder adaptarle una red pero como podrán notar si bien la boca de carga es ancha el espacio en total de este maletero es un tanto angosto aquí podrían caber unas tres maletas o cuatro maletas de cabina lo cual es más o menos adecuado pero sigue siendo un tanto compacto aproximadamente son 340 litros y debajo de esta alfombra lo que vamos a encontrar es este cobertor con las herramientas y debajo de esto ahí recién vamos a encontrar el neumático repuesto que solamente es de tamaño temporal ni siquiera cuenta con el aro original así que bueno por el precio yo considero que debería tener un aro de tamaño original con el mismo tamaño de los neumáticos sin embargo yo por aquí les voy a dejar un cuadro comparativo para que puedan ver dónde se coloca la capacidad de este lexus lb x frente a sus posibles rivales van a disculpar la iluminación pero la verdad es que el día se tornó bastante oscuro se puso muy frío y aparentemente va a llover así que por eso estoy ayudado con la iluminación del habitáculo entonces como es el manejo de este lexus lb x como cualquier otro vehículo que haya manejado híbrido de lexus o de toyota se siente muy similar en la sensación de un sistema híbrido pero por supuesto este de aquí se siente mucho más sofisticado que un toyota recuerden que este producto está basado en la plataforma que es la primera vez que el lexus utiliza esta plataforma que proviene de toyota y que comparte con el yaris y yaris cross europeo y qué es lo que vamos a encontrar bajo el capó el mismo motor que utiliza el yaris cross europeo es un 1.5 litros naturalmente aspirado de tres cilindros que genera 90 caballos de fuerza y aproximadamente 120 130 newton metros de torque sin embargo ya que viene asociado a un motor eléctrico la potencia combinada es de 134 caballos aproximadamente y aproximadamente 180 newton metros de torque todo este sistema viene asociado únicamente a una transmisión automática cbt continuamente variable es decir que no tiene cambios reales sino que son cambios simulados por computadora en general para un manejo tranquilo en ciudad para viajes largos con una conducción moderada la aceleración es bastante buena pero si tú eres de aquellas personas que les gusta rebasar que le gusta una conducción con una sensación más ágil dinámica pues la verdad que este auto no es para ti eso sí es bastante silencioso me gusta la insonorización acústica que han logrado pero si me hubiese agradado encontrar doble vidrio ya que estamos ante la marca premium de toyota lo que sucede es que cuando se enciende el motor a combustión si se logra notar el rugir del motor cuando elevamos las revoluciones y por supuesto se sienten un poco más las vibraciones no es tan sutil no es tan pulcro en sutileza al momento de encender el motor si se sienten las vibraciones de hecho un motor de tres cilindros genera más vibraciones que el de un cuatro cilindros por eso es que lo menciono ahora vamos a hacer una pequeña aceleración desde cero hasta 50 nada mal acelera bastante bien pero luego en recuperaciones para hacer algunos rebases y sobre todo en pendientes como que se toma su tiempo porque porque tiene que encender el motor a combustión también y propio también del comportamiento de la caja cvt pues no es lo más ágil que he visto en el segmento en cuanto al trabajo de suspensión pues al momento de pasar por reductores de velocidad contiene bastante bien no genera ruidos raros me gusta el aplomo y el confort que brinda para la familia bastante adecuado sin embargo ya cuando nos topamos antebaches muy pronunciados carreteras más rugosas o más accidentadas y cortes en la pista si se generan golpecitos mucho más contundentes y se pueden oír más hacia el habitáculo por principalmente por la configuración del neumático y el aro no es el producto más confortable que haya probado obviamente sin embargo estamos ante una alternativa realmente muy novedosa para la marca porque ellos antes no habían hurgado en este segmento de subcompactos así que si me gustaría que pulan un poco más la calibración de la suspensión para que sea y se sienta más sofisticado de por sí el manejo de este lexus lbx se aleja bastante de la conducción de un yaris cross por obvias razones insonorización calidad de rodadura calidad de materiales etcétera y por supuesto en la respuesta en la dirección es mucho más preciso todo se siente un poco más sofisticado pero sigue siendo la misma plataforma por ende yo considero que hay algunas cositas por pulir todavía ahora con respecto al rendimiento de combustible pues la marca declara hasta 26.3 kilómetros por litro uso mixto y supongo que es en condiciones ideales sin embargo yo no he podido lograr esas cifras yo me ha acercado más a los 20 21 kilómetros por litro lo cual no está nada mal de hecho he realizado varias aceleraciones he estado utilizando por ratos la climatización entonces tal vez sacrificando la climatización y sacrificando el manejo ágil entre comillas tal vez podría acercarme a lo que declara la marca que son 26 kilómetros por litro pero el rendimiento de combustible de 20 21 kilómetros por litro es bastante apropiado para un vehículo de este segmento sin embargo como ya pueden saber yo he manejado muchos vehículos híbridos por ejemplo el hyundai cona el toyota corolla cross y me ha sido bastante fácil lograr los 24 25 kilómetros por litro ahora con respecto al nivel de equipamiento en seguridad viene muy bien dotado esta versión cuenta con 8 airbags y por supuesto todas las asistencias avanzadas a la conducción tenemos por supuesto alerta de colisión frontal con un frenado automático emergencia también vamos a encontrar alerta de cambio de carril con un sistema de mantenimiento de carril control crucero adaptativo entre otros en ese aspecto está extremadamente bien dotado pero lo que sí carece de este producto es un poco más de carácter un poco más de alegría en términos dinámicos ahora cuáles podrían ser sus principales rivales bueno por dimensiones tendríamos que considerar al audi q2 al ds3 y por ahí otras alternativas de repente como el jeep avenger que va a estar llegando muy pronto a nuestra región sin embargo por el precio podrías conseguir otras alternativas como por ejemplo un ds4 podría hacerte por un audi q3 otras alternativas mucho más grandes que este lexus lbx es muy compacto y muy poco equipado para el precio me gustan todas las asistencias a la conducción viene extremadamente completo y en ese aspecto lo voy a destacar pero el precio creo que no necesariamente justifica todo lo que ofrece el producto no es competitivo así que considero que es este es un vehículo más como capricho como darte el gusto de comprar un vehículo con este diseño con un carácter diferente con colores atrevidos pero no necesariamente lo estarías escogiendo porque te ofrece una gran relación costo-beneficio pero eso sí es de los pocos por no decir el único que ofrece una mecánica híbrida y por ende es mucho más eficiente que la mayoría de sus rivales y cuál es el precio de este lexus lbx en chile parte desde aproximadamente 33 millones de pesos y se va casi hasta los 38 millones de pesos 37 por ahí estamos hablando de 39 mil dólares para esta versión tope de gama y por este precio te puedes comprar un vehículo 100% eléctrico como el volvo x 30 que mide lo mismo y es mucho más amplio y más novedoso y es 100% eléctrico para el mercado peruano este lexus lbx parte desde los 39 mil 990 dólares así que si es un poco costoso por eso es que al inicio del vídeo dije que su precio es muy llamativo ahora cuáles son las críticas que le podría dar a este lexus lbx primero por el precio no tiene sunroof ni techo panorámico no tiene head up display me gustaría encontrar calefacción de volante calefacción de asientos lo cual no incorpora me gustaría encontrar un portarevistas detrás del conductor me gustaría también encontrar un apoyabrazo central no tiene tomas de aire acondicionado atrás no tiene puerto usb me cuesta un poco decirles que es una gran opción la verdad que no considero que es una gran opción hay competidores que te ofrecen mejor valor por tu dinero me gustaría también que incorpore un poco de iluminación ambiental por el precio el espacio también personas de más de un metro 75 que se sienten detrás mío van a ir un poco apretadas así que no es el producto más amplio de la categoría pero por supuesto que ofrece un toque de diseño diferente es un vehículo bastante particular y que a mí me agrada muchísimo en diseño pero le hace falta mucho más en cuanto a precio ser más competitivo si este producto valiera 30 mil dólares les digo comprenlo porque es un excelente precio sin embargo la situación no es así y ustedes qué opinan de este lexus lbx por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo suscríbanse al canal dándole clic a este botón y por aquí les voy a dejar más de nuestros vídeos nos vemos en un siguiente review chau